23 de mayo, música Con los éxitos del rojo Aquí está Azul Caribe Azul Caribe Bum Bum Es Jonathan ¿Qué tal Jonathan? Arriba Arriba Capilla refleta de cantantes Refletísima Por público Que van a través de las llamadas por la línea roja Cuatro cantantes enviados a capilla por matas del jurado Ya viene el rojo y la roja Esto es rojo Donde la familia está rodada Azul Caribe Hola Rodrigo, hola vos Juan Pablo Juan Pablo Raca Azul Caribe Rosa La familia Por la amiga Con los ojos A la hija Que van a la mujer Jamal, lobos Así Y bailar Así el público el público rojo en este super lunes los vamos a acompañar hasta pasadas las 8 a ver, más abajo más arriba azul caribe ross 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 Rodrigo Díaz 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 Rodrigo Díaz